Bueno, por no quitar más tiempo, bueno, buen día a todos, por no quitar más tiempo a la jornada, Gloria, que va a estar en esta mesa, se está poniendo el pinganillo, pero comenzamos, ¿vale? Bueno, esta mesa es la más chula, porque es la... de verdad, para mí esta mesa y la que viene, me ha tocado la mejor, es la mesa de experiencias, ¿vale? Entonces, yo, mi papel es presentar simplemente aquí a Manuela Ribeiro Cambeiro, que aunque tiene unos apellidos muy gallegos, vienen de Tenerife, de la entidad Oroval de Plena Inclusión Canaria. Entonces, Manuela, junto con su persona de apoyo, Ana María Peña Torres, nos va a contar su experiencia de cómo consiguió empleo, gracias a su interés y a su talento, y el apoyo que ha recibido a través de lo que es la metodología de empleo personalizado. La metodología de empleo personalizado, entre otras cosas, promueve lo que es la creación de puestos específicos de trabajo, pensando en tareas que antes no se cubrían de manera satisfactoria en la empresa, ¿no? Y, bueno, que permita a la persona desplegar sus talentos. Nada más, luego presentaré a Gloria, pero por ahora le doy la palabra a Manuela. Bueno, ¿tú cómo te gustan tu llamas? Manuela o... Manuela, a ver, Noli, Manuela, y Ribeiro y Cambeiro. No, y como ya nos presentaron, vamos a saltar esa pátula que tenía una comentación de cuenta. ¿Les querés contar cuál ha sido siempre tus sueños? Mi sueño. Mi sueño, no mucho tiempo, no es pequeñita. Yo quiero trabajar. ¿Y por qué quieres tener un trabajo? Quiero dinero, quiero vivir sola, soy mujer adulta y hijo de esfuerzo. Muy bien. ¿Y qué hacíamos en el empleo personalizado? Empezado a prueba de trabajo, para mí solamente. ¿Quiénes nos reuníamos? Me reunimos de mi casa, de familia mía, de mi madre, mi hermana, mi adecunada y Ana María Torres. ¿Y David? Y David, claro. Que es de Plina Inclusión, ¿verdad? Sí. Y también hacíamos muchas cosas nuevas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo íbamos a cursos? Un gran curso de Galapama. Bueno, eso fue ir a dar una charla. Sí, una charla. Vale. ¿Y te gustaba participar en el empleo personalizado? Para mí, sí, gustó muy bonito. Estoy correcta, de verdad, soy feliz. Y sí, hijo de esfuerzo. Muy bien. Y grabamos un vídeo, ¿verdad? Sí, un vídeo de patralla, de un vídeo de un empleo de trabajo para mí. Para ir a las empresas. Una empresa de trabajo. Muy bien. ¿Les ponemos el vídeo para que lo vean? No, 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 no. Soy Nohli. Tengo 34 años. Vivo Kaulaco, Telerife Arona. Mi sueño, soñar, trabajar. ¿Por qué? Por estar de trabajo. Por estar de trabajo, perder de trabajo, perder dinero y vivir sola. Soy posable, buena, coñocia, tengo ilusión. Yo trabajo bien es limpiar, no ganar, barrer y cuidar. Soy guapa, lista, apática. Para mí, mi gusto es salir a la fiesta, a mi hijo y a mi hija, cine, por ahí, mirar tiendas. Para tener trabajo, soy feliz. Y, nadie, con este vídeo currículum, hicimos algunas entrevistas de trabajo. Entrevistas de trabajo de Copenero. Las entrevistas de trabajo, ¿te acuerdas a qué entrevistas fuimos? De empresa de trabajo, a precuría, de fetería y a mercadillo. ¿Y conseguiste trabajo? Sí. ¿Dónde estás trabajando? Mercadillo, a mi hija, de toda la gente quiere apoyarme a mí. Solamente yo, de toda la gente, sí, es de esfuerzo para mí porque soy feliz. Yo estoy contenta con ellos y toda la gente quería tanto. ¿Y, nadie, qué días vas a trabajar? Sábado, solamente. Tres horitas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué haces cuando vas al mercadillo? Mercadillo de, cojo de saco de naaja o pongo saco de papa y pongo 5 kilos y peso. Y pongo nudo y para de domingo un esfuerzo. Muy bien, preparas las cosas para el domingo, ¿verdad? Para el día siguiente. ¿Y también le llevas la compra, ¿verdad? De copa de, de, a capemeto de coche. Ellos no pueden caminar. Yo quiero jugar de, a copa de con ellos, de, y sigo a, fue eso. ¿Le llevas la compra? A copa de, a menores, una cosa, tal y. Muy bien. ¿Y cómo está siendo para ti esta experiencia de trabajar? Para mí soy feliz, estoy contenta, ¿verdad? Toda la gente quería a todo el mundo y sí, soy esfuerzo. ¿Y te tratan como...? Y tratan bien, soy mujer adulta, esposaure, soy feliz, ¿verdad? ¿Y tu familia, al principio, qué pasaba? Mi familia tiene miedo y ellos no tienen miedo nunca y ellos quieren acotetar con mi hijo, pues llame poco a poco y sigo de esfuerzo. ¿Y con tu jefe cómo te llevas? Mi jefe, Hugo, está, él está bien, él está contento con mi hijo, no está abajo, de, sigo de esfuerzo. Ellos siguen, de, ellos quieren acotetar con mi hijo y sigo de trabajando. Y Noli, al principio yo iba a tu trabajo, ¿verdad? Ayudarte. Sí. ¿Pero ahora quién te hace la ayuda en el trabajo? Noli, a mi trabajo de Ana. Pero ahora ya yo no voy. Ahora no, de... Ahora es tu jefe. Es mi jefe, Hugo, de Notaqui. Y Noli, el año pasado, porque ya cambiamos de año, seguías participando en empleo personalizado, ¿verdad? ¿Pero qué hacías ahora? Sí, claro, me gustaría trabajar fuera, claro. ¿Ahora en empleo personalizado? ¿Te acuerdas el año pasado qué estabas haciendo? Ahora de Copenero, de Buca de Trabajo, de Sibia, de Fede. Eso de Buca de Trabajo, de Aplejo, de Trabajo con ellos. Ahora ayudas a otras personas. Ajudas a personas de trabajo. Y nada, las gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, pues voy a presentar a Gloria, que aunque muchos ya la conocéis, ¿verdad? Gloria Canal Sanz. Ella es licenciada en Psicología Clínica, Pedagogía Terapéutica. En el año 1989 impuso el proyecto Aura. Aura nació con el objetivo de abrir un nuevo camino más normalizador a jóvenes que hasta ese momento solo han tenido la opción de estar en entornos segregados, en talleres ocupacionales. Ella ha sido miembro fundador de la Asociación Española de Empleo con Apoyo y de la Asociación Catalana de Treball and Support. Y durante seis años también fue la presidenta de la Asociación Española de Empleo con Apoyo y es representante en España de la European Union Support Employment. Y también miembro fundador de la Red Española de Empleo de Personas con Discapacidad. O sea que, bueno, por eso decía que a Gloria la conocéis mucho, además aquí más en Cataluña. El proyecto Aura, según tengo entendido, ha facilitado que más de 300 personas con discapacidad intelectual hayan firmado un contrato indefinido con la metodología de trabajo con apoyo. Bueno, pues nada, Gloria, contanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya veis que todo esto de los titulitis es edad, nada más que de esto. Aquí tengo compañeros, en Cataluña fuimos pioneros, es verdad, pero ahora en toda España la verdad es que el empleo con apoyo y siempre digo que cuando salimos a Europa y al mundo podemos estar muy orgullosos. De la inclusión escolar falta mucho y de la inclusión laboral, pero de verdad que aquí es real. Hemos visto en otros sitios que es casi un voluntariado y se considera trabajo. Bueno, dicho esto, y no es por perderos medallas, pero sí es para saber que no partimos de cero. Yo me echo cuatro notas porque me han dicho que tengo diez minutitos. Bueno, lo primero es agradecer a DINCAT que haya organizado estas jornadas, que hayan contado con nosotros. Creo que la mesa anterior es importante y todo lo que se han dicho, las preguntas, todos nos teníamos pendientes de hacer. Es fantástico que surjan estas oportunidades laborales en la administración. En el caso de nuestros participantes, las familias todas quieren que sus hijas sean funcionarios. Y entonces vamos a tener mucho trabajo para reponer todos los que se vayan de las empresas. Pero bueno, ya está bien, habrá oportunidades para otros. Me gustaría que aquí, al menos mi aportación, fuera que las personas que están trabajando en empresas están bien. Si no estuvieran bien, nuestras entidades, por lo menos lo que hace ahora, cada año como hacemos el plan centrado en la persona, se valora y la misma persona decide si quiere seguir en la empresa, quiere cambiar, quiere promocionar, qué aspectos no le gustan y esto creo que lo hacemos por lo menos todas las entidades de empleo con apoyo. Y es importante, es decir, la persona está en el empleo no porque le ha tocado o porque tiene un contrato, sino porque le gusta y quiere seguir en él. El empleo con apoyo ya contempla lo que ha dicho nuestra compañera, es el empleo personalizado. Siempre ha sido un traje a medida. El apoyo es absolutamente diferente para cualquier persona de las que atendemos, de las que acompañamos y servimos. Cada una tiene una necesidad diferente, por lo tanto, el apoyo es adaptado a la persona y también a la empresa donde está. Lo digo porque en Europa nació el costumized employment, el empleo hecho a medida. Para nosotros hemos participado y agradecemos. David nos ha invitado a estar en este proyecto de plena inclusión y nos ha ido bien y nos ha gustado participar, pero creo que hemos de recordarnos todos que el empleo con apoyo es un empleo personalizado. Y si no es así, no es empleo con apoyo. Igual que una vez hecho el contrato, no es empleo con apoyo si se deja de ofrecer el apoyo. Y aquí es donde estamos más cojos. Todavía conseguimos a lo mejor que durante el primer año, después del contrato, la administración nos deje hacer el apoyo y por tanto dote el seguimiento del primer o segundo año, pero después ya no. Ahora tenemos chicos que hace 31 años que trabajan y algunos, la mayoría, necesitan. Y precisamente porque se han hecho mayores y han visto cómo cambia todo el entorno familiar, incluso del entorno de las empresas, porque en 31 años pasan muchas cosas. Entonces, debemos estar allá. Por lo tanto, lo que hemos de hacer, hemos de intentar y hemos de luchar, es que la administración se dé cuenta de que la persona con discapacidad intelectual, cuando está en la empresa, por mucho que la empresa sea fantástica y quiera ofrecer un apoyo natural que le ofrecen, nosotros hemos de estar allá. O sea, las entidades hemos de poder estar siempre que haga falta. Atendiendo a la persona, atendiendo al entorno y ofreciendo las adaptaciones que sean necesarias. Bueno, no voy a repetir que tenemos nosotros, España firmó la convención, por lo tanto, no hemos de inventar nada. La convención dice, en el artículo 27, que todas las personas, excepto las que no puedan estar, que esto es muy relativo, tienen que tener un lugar en la empresa ordinaria. Hemos aprendido, personalmente, y creo que mis compañeros que están aquí también, lo podrían decir, que hemos aprendido mucho de la empresa. Yo vengo del mundo de la educación y, para nosotros, el empresario era malo por definición. Esto ya ha quedado muy atrás. En estos momentos, yo podría deciros que de las empresas hemos aprendido muchísimo, que en ningún caso las familias, cuando entran a nuestros servicios, les hacemos, en ahora hacemos un cuestionario, y una de las preguntas dice, ¿qué es lo que temes, qué es lo que te preocupa de que tu hijo vaya a una empresa? Y tengo guardados muchos, centenares de respuestas que dicen que no lo traten bien, que se aprovechen de él. Os puedo asegurar, nosotros hemos de ser sus defensores, por supuesto, pero os puedo asegurar que en muchos casos nos hemos aprovechado de la empresa. Desde familias que piden más vacaciones, nosotros que pedimos que puedan ir a estas jornadas, van a entrar más tarde porque viene de lejos y no le conviene madrugar tanto. O sea que, en general, en general, yo digo todas. No tengo en nuestra historial empresas que se hayan querido aprovechar de la persona con discapacidad intelectual que tienen como compañeros. Antes ha salido aquí que el hecho de la integración laboral, la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, no beneficia solo a la persona, a la familia, beneficia a la sociedad en general. Primero porque aprende, aprende que todos somos diferentes y muchas veces hemos detectado que en las empresas, en el departamento, si la persona que entra de nuestros proyectos se le pone al lado del más difícil del departamento, acaban sacando cosas buenas, esta persona, a lo mejor que es difícil, que siempre se está quejando, nos han dicho la dirección, nos ha dicho, esta persona ha acabado pudiendo demostrar que es persona y que tiene unas habilidades con su compañero que otros a lo mejor no tienen. Os decía que de la empresa hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, antes ha salido por aquí las adaptaciones en lectura fácil que se está haciendo de los programas de oposición. En muchas empresas, sin decir nosotros nada, han mejorado la letra, han aumentado la letra para que nuestros chicos pudieran archivar las facturas o los albaranes que entraban porque algunas tienen problemas de visión importantes. ¿Cómo repercute? Pues bueno, os he dicho esto que entre los compañeros entienden que la empresa lo único que quiere no es vender zapatos o ordenadores, sino que además quiere lo que hasta ahora ha sido RSC y que ahora nos hemos de ir acostumbrando, que serán las ODS, que ahora ya todos serán ODS y nosotros formamos parte de esto. Les vamos a ayudar a cumplir en sus empresas. La inclusión laboral también forma parte de las ODS, que es el futuro de nuestras empresas. Bueno, pues deciros que en Cataluña que fuimos pioneros, después de 31 años, si queréis poner un... Si queréis poner una pantalla, que os voy a dar a vosotros un pen. ¿Tenéis un pen? Ah, lo tienes que mover aquí. Aquí, aquí está. Ayer, cuando preparaba un poquito, no quería hacer un PowerPoint ni mucho menos, pero pensé a ver, esto como nació hace 31 años, fue una simiente. Una simiente y tuvimos la gran suerte que la nacionalidad, yo creo que por pesados, nos dijo, entramos en un programa europeo que era para personas con especiales dificultades de encontrar empleo y eran ex prostitutas, ex heroínómanos y nosotros colamos que nosotros también teníamos un colectivo que tenía muchas dificultades. Esto fue la primera simiente. Por suerte, ocho personas las colocamos en el primer año en empresas de reconocido prestigio y esto nos ayudó a seguir. Desde aquel 89 tenemos dificultades, no nosotros, todos los que estamos en empleo con apoyo, de tener unas subvenciones continuadas o unos convenios, no tenemos convenio nadie, o sea, el empleo con apoyo sigue siendo una solicitud anual cuando sale la subvención y así no se puede seguir, pero hemos seguido. Aquí he puesto que en el año 2020, yo creo que esta simiente ya es una realidad, en España hay más de 110 entidades que hacen empleo con apoyo y que lo hacen muy bien, yo creo que somos unos convencidos y además tozudos de que cuando vemos que esto es el camino o creemos que es un buen camino y ahora nos viene el futuro, el futuro es complicado porque el colectivo de personas con discapacidad se hace mayor y es otra etapa, esta etapa quién la va a atender, la hemos de atender bien si no todo lo otro no tiene sentido y además pues porque pueden venir incendios varios y tenemos que tener y prever qué puede pasar con todas estas personas que están en la empresa, qué puede pasar con los cambios de futuro laboral, que estamos viendo que los robots van a hacer las cosas mejor que nosotros y más rápido y esto nos preocupa. Vamos ahora a las empresas y nos dicen no, no, es que todo eso lo hemos externalizado y lo hacen desde donde sea o hace una ITT o demás. Yo siempre pongo la misma cuña y es que he visitado más de 2.000 empresas, siempre nos han atendido muy bien, esta es la verdad, pero cuando entramos y pedimos, cuando pido, ¿qué quieres? Pues necesitamos un lugar de trabajo, que nos hagas una oferta de trabajo, todas las empresas nos dicen que ya cumplen con el 2%, todas tienen, si son grandes, pues se encargan a centros especiales de empleo, compran servicios, la limpieza, los productos o las medidas alternativas. Pensar que todo esto es un inconveniente, gran inconveniente para todas las entidades que hacemos empleo con apoyo, gran inconveniente, porque entonces hemos de gastar mucha labia para decirles que aquello es una cosa y lo que le estamos pidiendo es que abra su puerta y que una persona con discapacidad intelectual, como ella, ha dicho muy bien, también quiere trabajar y que su empresa va a ser el mejor sitio para estar. La verdad es que los empresarios yo creo que tienen menos tabúes de los que nos podíamos imaginar al principio y abren la puerta si se les ofrece apoyo. Nosotros mentimos desde el momento cero, que es que les decimos nosotros estaremos aquí toda la vida. Hasta ahora lo hemos podido hacer muchas veces precariamente porque igual que pasa en la administración, que aquí nuestra compañera Marina ha dicho que atienden muy bien y me consta que lo hacen muy bien, pero atienden dos personas. ¿A cuántas atenden? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 95 personas. Con esto ya está todo dicho. Con esto está todo dicho. Aunque hagáis milagros. Lo mismo nos pasa a las entidades de empleo con apoyo. Cada vez nuestros preparadores laborales atienden a más personas y es más difícil hacerlo bien hecho, pero lo haremos. Creo que la administración está en un momento abierta, está en un momento de hacer, están pidiendo el modelo del futuro de empleo con apoyo, por lo menos en la nacionalidad y creo que en el resto del país también. Y a ver si este modelo será de verdad el modelo que será la mochila de todas las personas con discapacidad y que esta mochila... Ahora he visto, me ha invitado un CERMI en Navarra y he visto que en Navarra la persona con discapacidad que está en la empresa ordinaria tiene derecho al repliegue, dicen ellos. Siempre tendrá una plaza en un centro de educación especial si le hace falta. Un centro ocupacional y esto ya es por ley. ¿Qué más? También quería decir que el trabajo ha de ser real. Si a mí un empresario me dice que venga, no, tráenos este chico o esta chica que quiere trabajar, antes que nada hemos de saber dónde va a estar. Yo quiero ver qué mesa va a tener, qué espacio va a tener y qué trabajos va a tener. Si no tiene claro su función, nos esperamos a que surja trabajo de verdad. No es un adorno. Las personas nos queremos sentir útiles, todos. Entonces, en el empleo con apoyo una de las bases es que sea real. ¿Qué mes? Bueno, nos preocupa mucho el seguimiento, hacerlo bien hecho, nos preocupa mucho el envejecimiento y el que tengan un retiro justo y que tengan unas pensiones. Vosotros a lo mejor no habéis llegado a estas edades tú eres muy jovencita, pero en cuanto hayan pasado 30 años de trabajo, pues muchas personas con discapacidad intelectual tienen que reducir jornada laboral, tienen que tener otras oportunidades, tienen que poder descansar y tienen que poder tener los apoyos también y un buen proyecto de vida adulta o de envejecimiento. Esto está verde. Nos falta mucho. ¿Qué más os quería decir? Bueno, ya os lo he comentado que casi todas las personas que están trabajando tienen ilusión por ser funcionarios, pero no son ellos, son las familias. Entonces, esto va a ser un nuevo capítulo para nosotros que entendemos, o sea, yo entiendo que un padre lo que quiere es tranquilidad y seguridad, pero en Aura que hay 300 personas, más de 200 y pico con contrato indefinido, hay chicos que están 30 años en la misma empresa. Por lo tanto, es casi casi una garantía. No sé qué tiene que hacer, yo me he hecho. Nada, si tengo otra diapositiva pues no la veo. Aquí. Bueno, no para ponernos medallas, pero sí para deciros que desde las Naciones Unidas, la ONU, nos llamó por ser el proyecto europeo que tiene los primeros jubilados. Entonces, nos llamó el año 2017 y estuvimos explicando y hoy ha venido aquí una de las empresas que invitamos a venir porque nos dijeron que fuéramos como entidad y tres empresas de catalanas que hubieran contratado a personas con discapacidad y fuimos con los empresarios. Y el año pasado nos llamaron de Ginebra, esto se ve que es como cuando ya te conocen ya es más fácil y fuimos fuimos con chicos de Aura, hablaron ellos, nosotros no hablamos y estuvieron explicando su trabajo, explicó un chico que trabaja en corte inglés, no podíamos hablar del corte inglés, os lo digo, hay empresas que nos dicen no digáis nuestro nombre, lo hacemos porque queremos o porque nos toque que creemos en el proyecto. Pero tuvo, allá como no se enteraron, pues pudo hablar del corte inglés. vino también Monse que está trabajando en Nike y en el Barça y nosotros estuvimos de público. Bueno, os quiero decir con esto que a veces vamos un poco encogidos, ¿no? ¿Qué se debe hacer en Europa? En Europa estamos en el camino, excepto que en muchos sitios la ley del empleo con apoyo ya existe. Holanda fue el primero, ahora en Inglaterra también, ahora están en plena toda Europa, en plena efervescencia de cómo se hará la transición de los centros especiales hacia la empresa ordinaria, no será ningún drama si se hace bien porque todos hacemos falta y creo que los mejores que van a conocer a sus chicos son los que han trabajado junto a ellos. Y el empresario está abierto, sí, está acompañado. Esta es una cuña de publicidad, estamos montando un congreso que se llama Congreso de la Mediterránea de Empleo con Apoyo. Estáis todos invitados y va a ser el 11 del 11 del 2020 y ahora empieza, estamos empezando a montarlo pero lo hacemos con la satisfacción de ver que estamos en el camino y que esto no tiene marcha atrás a pesar de que no ha sido fácil, ahora os lo digo contenta y alegre pero os aseguro que el mismo sector de la discapacidad ha sido muy crítico con la inserción en la empresa ordinaria. Creo que ahora esto se ha acabado y que vamos juntos y vamos a ir juntos y esto es lo que pretendemos. Muchas gracias. Espera, tengo nuestra foto. Una foto, ¿viste? Esta es una foto de este año la comida de Navidad de Aura, somos unos cuantos ya, ya veis, empezamos ocho y estamos aquí. Creo que podemos cinco minutos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. ¿No? Pues pasamos a la siguiente mesa. Vale. Vale. Yo voy a presentar. Nada. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas.